Hola chicos, acompáñenme a poner mi arbolito de navidad Bueno, comenzamos armando la base, obviamente, pero aquí estábamos abriendo las ramitas y también íbamos a poner la cabecita, ahí está Ahora sí, vamos a decorar, ahí están los bombillos, todas las decoraciones para ponerlas en el arbolito Ese es el miedo que toda mamá de gatuna tiene Bueno, ahora sí, aquí están decoradas ya las plantitas con luces navideñas Ahí está la chimenea también decorada Y ahora sí, estábamos poniéndole las luces al arbolito de arriba hacia abajo Y ahí está el proceso Así va quedando el arbolito y esta estrella no la podemos poner porque no quedaba fija Pero bueno, igual le terminamos poniendo un adornito más que luego les voy a decir Ahí estábamos ya poniendo los bombillos Se me cayeron algunos, pero no se rompieron por suerte Ya estamos poniendo la base del arbolito Ahí les voy a mostrar cómo va quedando Y pues fue un proceso súper, súper largo Ustedes lo van a ver cortito Incluso está un video en cámara súper rápida De lo que hicimos, pero súper lento pasó el tiempo la verdad Bueno, aquí nos faltó poner las cintas decorativas Pero ahí les pusimos a continuación Vean en cámara rápida Es una sorpresa para mi papá Porque no pensábamos poner el arbolito Entonces pusimos mi mamá, mi hermano y yo Y pues si puedo les grabo la reacción de mi papá Bueno chicos, como ya estamos finalizando el video Les quiero decir que si quieren las fotos de cómo quedó todo Le den like y se suscriban Y comenten si quieren más videos así Ahí están mis pequeñas hermosotas Espero que les haya gustado Nos vemos en un próximo video Bye